es di coño como que no de tener para caigan bueno vamos a realizar Toma. Así se hace rally. Ah mira el graffiti. Mira. Corre Broca. Ya, ya se va a pasar. ¡Ah! 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 ¡Bomba! ¡Blares de Utah! ¡Bomba! La lucha está lista. Prepárate, soldado. Te toca a ti. ¡Ayuda de la vuelta! ¡Qué bueno! Esto va a ser gracioso Dios, que bueno Hay uno aquí dentro ¡Vamos, Tochi! ¿Qué cosa era eso? ¡UAV, enemigo encima! ¡Os necesitamos en Bravo! ¡Dios! ¡Me he cargado el helicóptero! ¡Me he cargado el helicóptero disparando desde el cielo! ¡Dos de balas na' más! ¡He visto uno! ¡Nuestro equipo está en la zona segura! ¡Sí, sí, está ahí! ¡Pero qué pasa que tenemos 50 balas! ¡Pero disparale! ¡Si llevas silenciador! ¡Madre mía! ¡Solo las da muchas balas cuando estaba quieto! ¡Métete placa! ¿No has cogido las placas? ¡Pongo un blanco! ¡Vale! ¡Vájale! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pañuelos! ¡Habéis lo tomado por culo! ¡Ja, ja, ja! ¡UVN! ¡Vivo en chica! ¿Y a ver dónde? ¡No, no, no! ¡Nada, nada! ¡Funa! ¡Vamos! ¡Pero hazla! ¡Toma! ¡Tres zapatidos! ¡Hay un! ¡Hay un! ¡Vale! ¡Equipo aniquilado! ¡Equipo aniquilado! ¡Equipo aniquilado! ¡Equipo aniquilado! ¡Equipo aniquilado! ¡Y a ti!